de la clínica Universidad de La Sabana en relación con la intervención quirúrgica que le realizan a Egan Bernal luego del accidente que sufrió esta mañana cuando realizaba un entrenamiento en carretera de Gachancipá en el departamento de Cundinamarca. Chocó contra un vehículo, un bus que estaba detenido y esto le ha generado múltiples fracturas. La intervención quirúrgica ha avanzado, dice el comunicado que acaba de salir, que se le practicó una osteosíntesis de una fractura de fémur, una osteosíntesis de una fractura abierta de rótula y una toracostomía con drenaje por hemoneurotórax. Espera, dice el comunicado, que la cirugía de la columna toráxica que se está realizando en este momento bajo monitoreo pueda salir de la mejor manera y tener un buen desenlace. Al parecer las consecuencias fueron graves. Estas son las primeras imágenes que se conocieron luego del accidente y hacemos votos primero por la salud y la recuperación de Egan, que ya habrá mucho tiempo para hablar de ciclismo y de recorridos en bicicleta. Lo importante es que la cirugía salga muy bien hoy y que su proceso de recuperación, que seguramente demandará lentitud y mucha dedicación, se pueda cumplir de la mejor manera. Pronta recuperación para el campeón del Tour y del Giro de Italia.